y hola que tal amigos de parche motero bienvenidos a un nuevo vídeo bueno en el día de hoy les tengo un vídeo muy especial vamos a hacer un viaje en scooter como ya sabrán ustedes pues pruebo las motos viajando tenemos vídeos en dominar gixxer 250 xd bueno varios vehículos viajando y esta vez decidí hacerlo hacia la ciudad de fusaca ciudad colombia en una scooter porque en una scooter bueno estas motos son muy cómodas son muy versátiles para la ciudad pero quería probar si realmente servía para un viaje esta ciudad se encuentra más o menos a 70 kilómetros de bogotá y pues dije bueno pues no es tan lejos vale la pena intentarlo entonces bueno empezamos decimos que es una quincotuismo de los 2023 es una moto que está prácticamente nueva tiene apenas 7000 kilómetros motor 125 centímetros cúbicos refrigerada por aire en la parte delantera tenemos suspensión tipo convencional digamos que en el tablero básicamente es odómetro indicador de gasolina velocidad mando derecho simplemente para prender la moto mando izquierdo luces direccionales y pit esta moto me puedo modificar la iluminación porque la verdad si era un poco eficiente le coloque unas exploradoras vamos con maletero y pues digamos que es una motico netamente para la ciudad la moto nos entrega 9.3 caballos de fuerza a las 7500 revoluciones y 9.9 newton metro a las 5500 revoluciones de la moto pues digamos que muy básica muy normal muy económica el depósito de esta moto es de 7 litros con este depósito pues la verdad si es un poco pequeño nos hizo una autonomía yo tanque hacia las afueras de bogotá por su hacha para los que conocen y esto fue suficiente para ir y regresar más o menos la moto hace un promedio de 100 kilómetros por cada 3 litros o sea digamos que en ciudad 200 kilómetros con tanque lleno es digamos que acorde para la moto en la parte trasera tenemos suspensión de un solo amortiguador esto la verdad si es bastante feo por decirlo así porque si cuando va cargadita la moto o sea cuando vamos los cosaderos digamos que la suspensión no es que trabaje de la mejor manera algo que no me gustó de la moto para viaje por decirlo de esta manera es que la moto es muy muy bajita cuando la intentaba acostar digamos que para las curvas que iban no sé arriba de 60 70 le pegaba pegaba al piso entonces digamos que en ese sentido la moto si falla bastante obviamente sé que no es una moto para viajar pero quería experimentarlo de que se puede si se puede lograr es una moto cómoda pero después de un rato tal vez por la posición en la espalda si empieza a doler un poco entonces digamos que eso tampoco me gustó tenemos llantas en la parte delantera de medida 90 90 12 son llantas más bien pequeñas en la parte trasera tenemos 120 la altura del sillín es tan solo de 76 centímetros digamos que es una moto bajita es una moto para alguien bajito la puede conducir muy fácilmente es una moto automática o sea básicamente es acelere y frene algo también que experimente al ser una moto automática digamos que bajando uno no la puede controlar ella se va solita entonces en cierto momento el freno delantero se calentó también como es un freno muy pequeño un disco muy pequeño se calentó y pues el peso bajando digamos que si es algo también que habría que considerar si ustedes quieren llegar a hacer un viaje en un tipo de estas motos o pues básicamente en esta moto de resto la moto se comportó muy bien obviamente pues velocidad digamos que lo máximo que llegó a levantar bajando fueron como 90 kilómetros por hora subiendo de allá para acá así fue pues un poco más tedioso porque la verdad no subía sino a 50 máximo máximo 60 y pues llevándola prácticamente al límite bueno básicamente esto sería lo que les podría decir de la de la kinko twist de resto una moto que se comportó muy bien nada de fallas una moto pues muy básica que en caso de algún en caso de uno barrarse o algo así con la moto es una moto que le pueden meter mano básicamente cualquier mecánico es una moto muy muy normalita muy básica finalmente llegamos a casa loma aquí les voy a dejar unas tomitas de es como una casa campestre para uno descansar muy bonita la atención muy buena la señora que cocina uff hace unos platos increíbles cocina muy muy delicioso es muy económica que voy a dejar los datos por si desean digamos que alquilarla tiene tres cabañitas y digamos que si quieren ir con su parche amigos para así un fin de semana pasarla a pasarla chévere lo pueden hacer sin ningún problema en la noche fogatica unas colitas un vino un espacio muy 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 bacano pues si quieren ir a descansar a relajarse un rato aquí les voy a dejar las redes de ellos por si quieren pues contactar y ir a descansar un rato la piscinita súper bacana volviendo al tema de la kinko twist pues no la recomiendo para viajar es una moto muy bajita es una moto que pues la verdad una velocidad crucero muy muy baja entiendo pues el cilindraje pero pues creo que también ayuda que uno la pueda revolucionar digamos que lo bastante bien para para sacarle más jugo al motor las ruedas digamos que dan un poquito de inseguridad tienden a resbalarse ya esto es tema de de llantas pero pues digamos que es con las llantas que viene el concesionario que nada es un poco eficiente ya que adelante tenemos disco y atrás tenemos tambor la iluminación también es un poco eficiente y no la verdad yo diría que para un viaje largo en esta moto si sufriríamos bastante y el resto yo creo que es una moto netamente para la ciudad para la ciudad yo creo que es una moto perfecta podemos cargar cosas básicamente eso sería la moto que se comporta muy bien en ciudad yo diría que para un viaje si preferiría otras opciones o tal vez una scooter un poquito mas grande no se habría que probar pero pero en su vida mas que todo si creo que es mejor una moto con cambios que uno mismo pueda revolucionar que uno mismo pueda exigirle un poquito más al motor la economía si fue lo mejor la verdad la moto fue y volvió con casi que 20 mil pesos muy 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 barato y pues nada parceros hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado espero que visiten casaloma aquí les voy a dejar todos los datos y nos vemos en un próximo video chao pues